El destierro del mundo. Quieren hacernos ver que el ungido puede ser juguete de negociaciones alrededor de su destino personal o familiar que no lo hacen confiar. Columna de Elías Fino y Turrieta para la gran aldea. Mauro se nos acaba de presentar como indulgente después de que Rundo González Rupia saliera hacia España a vivir como auxiliar. La misma actitud ha exhibido el fiscal del régimen, quien ha desplegado frases de cortesía para despedir al viajero y para anunciar que cesaban los procesos judiciales en su contra. Las expresiones de benevolencia quieren anunciar el inicio de un periodo de normalidad concedido por una autoridad que vuelve a las rutinas de la administración después de unos remesones incómodos pero pasajeros. De unos trompicones que han sido superados gracias a su manejo inteligente y condescendiente. ¿Nos vamos a tragar esa patroña? ¿Esa desvergüenza colosal? En la víspera de tales muestras de civilidad, el clamante ministro del interior acusó al mundo de dirigir una bandería de terroristas. Una brutal manada de fascistas en cuya cabeza se encontraba María Corina Manchal. Otros cargos actos del régimen como ministro del exterior y gente que vive y pulula en Miraflores y Ciénago Club. Y no olvidemos las expresiones de un titular de la defensa, quien lo dejó de juntar supuestos aportes doctrinarios con instrucciones de resistencia, castrenses con el objeto de demostrar que Chávez vive y la patria sigue frente a los embates de la reacción ultra-rechista y anti-patriótica que habría resurgido después de las naciones. Agregue al repertorio la referencia respectiva de los medios controlados por el gobierno hacia figuras importantes de la oposición y las expresiones de sus influencias en las redes sociales, vulgares e insostenibles, peregrinas hasta extremos de grosería, para tener un panorama creíble de la vigilia que precedió el viaje igualmente sorpresivo de un hombre que salió del anonimato para convertirse en protagonista estelar de la historia. El paso de la aspereza a las conductas apacibles, el tránsito del ataque estiado a las aproximaciones laterales, se explica por último porque creen haber obtenido las fuerzas de la dictadura con la marcha de un personaje clave de la política a Madrid, en realidad de una figura especial, trascendencia debido a un respaldo apabullante de la sociedad que los cogió como primer magistrado. Quieren hacernos ver que el ungido puede ser juguete de negociaciones alrededor de su estilo personal o familiar que no lo hacen confiable, o que lo condenan a figurar ahora en el segundo plano inofensivo y remoto que la magnanimidad oficial le ha concedido. Tal vez haya sentido el éxito de la estrategia en horas iniciales, cuando todos nos sorprendimos con la salida del líder en un avión militar de España, por una situación que la generalidad de nosotros no esperaba, pero la realidad no puede cambiarse por la influencia de una maroma, por el trabajo de un talabarismo que aguanta lo que duran las talabitas en el circo. La realidad es que el mundo fue sometido a un encarnizado proceso de presiones para obligarlo a partir, dirigidas a su integridad física y a la suerte de sus familiares. La verdad es que se le impuso un cerco que no debe extrañar, porque es semejante al que se ejerce sobre la mayoría de la sociedad, y que ese cerco condujo a una respuesta de emergencia que, en lugar de sorprenderlo y es ilusionado, debe llevarnos a la comprensión de una situación transitoria que encontrará fórmulas para salir a iros. Porque no se trata de una persecución personal que cumple una primera etapa, de una inquina puntual, sino el primer colofón, de un ataque que nos incumbe y nos duele a todos hasta el punto de llevarnos a una primera situación de decaimiento que será necesariamente fugaz. Y que debe recordar para salir adelante los nombres de todos los presos y los perseguidos que conocemos por su actividad pública contra la dictadura, y de todos los centenares de venezolanos anónimos que están en la cárcel y sufren la flagelación de una pandilla de torturadores. Era fundamental que Edmundo se librará de esa cruel estación para seguir representándonos hasta la llegada del crimen. Pero lo esencial de las peripecias que estamos presenciando se encuentran en su prólogo. La apabullante lección de Edmundo González Rodríguez como presidente de la república y el escandaloso fraude electoral, comprobable en todos sus costados y desde cualquiera de sus oscuridades, que pretende apuntalar el continuismo de Maduro. Si no han sustentado la prolongación de un régimen desplazado por el pueblo, las prisiones y los tormentos de centenares de ciudadanos comunes y corrientes que votaron como ciudadanos buscando, cuidado y mostrando voto, las maniobras de superficie que se han puesto en marcha para el alejamiento del mundo no pueden cambiar la realidad. No funcionan las fortesías de los portavoces del oficialismo, ni la bobo mía, que quieren mostrar ahora. Ni falta llamados a la concordia, porque lo desmiente una realidad aplastante e implacable que no ha logrado su culminación. Pero está en eso. ¡Gracias! ¡Gracias!